Lo que se ha logrado con esto es enfrentar trabajadores contra trabajadores, porque la RV son trabajadores, los compañeros que están trabajando en planta y contratados del vertedero también son trabajadores. Y las indefiniciones, cuando no hay alguien que viene y dice, mira, esta gente entra, esta gente no, son todos trabajadores, y tienen la orden por ahí de algún funcionario, de acción social, que dice, no, dejen entrar a cierta gente que no está incluida en la RV. Entonces nosotros, vuelvo a reiterar, es un claro ejemplo donde faltan definiciones. Nosotros tenemos por suerte los municipales que siempre van a poner el hombro, como lo están demostrando, porque anoche los primeros que se llamaron, todos salieron a trabajar y estuvieron hasta las 5 y media de la mañana tratando de apagar incendios. Y esto conlleva, como decía Jorge, a un bondote de problemas, porque no es solamente la recolección. Hoy no vamos a tener saneo, no vamos a tener barrido, porque están todos los camiones cargados perjudicando. Eso en el caso de la basura, que la basura se pegue, los camiones están con alrededor de 10, 12 mil kilos encima paradas desde ayer. Y nosotros, esto lo hacemos responsable del Ejecutivo, porque no definen las cosas claras. Hay una interna que todo el mundo ya la sabe, uno dice una cosa, uno da una orden, va el secretario de gobierno, da otra, por otro lado, y lo perjudicamos todos los trabajadores y la comunidad de Bariloche.